Dice Oscar, vamos a ver qué tal, qué podemos hacer por Don Tomasito al rato. Sería bueno, sería bueno conseguirle a uno. ¿Qué tal? Que Tacuacín me haga el paso de la Mazacuata, dice Malvi. El mero, el mero cumero. Bueno, los cumeros habrán traído la peluca. Había que ver. Es que tú tienes una sonrisa linda, una belleza clara, una sonrisa linda. Bueno Ronald, ya sabe, ya sabe. Dime saluditos a David, mi admiración para él por la forma de su baile. Me gustó mucho, dice. Eh, bueno para la visita, María Marín, saludos, dice. Eso. Ya, solo está almorzando. Después va a entrar, va a entrar a la pista. Vamos Tacuac, vamos Tacuac. Pongámosle ganas. Eso de Vicento. El mero cumero. Uh, 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 uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Ella es como Ciclón, Ciclón, Ciclón. Le va a salir volando la placa, se le puede volar la placa, dice, y va a decir la vaca, la vaca, la vaca, ¿cuál es vaca? La placa, hijo de... Dima, por Tomasito, me gustaría que sí se pueda llevar al doctor, dice, y lo cubro, por favor. Bueno, María Marín, con gusto, vamos a hacerle una consulta a Tomasito. Ok, perfecto, perfecto. Vamos, Apóstol. Con la placa no va a bailar, va a bailar con las piernas, con los pies. Vamos, ponga bien esa boquita. Haga bien esa boquita, ponga bien esa boquita. Pomponte, niña, pomponte, ahí viene su marinero, con ese bolito saque que parece carnicero. Anoche yo la vi, vestida de tulipán, moviendo la cintura para patar. Patro, 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 patro. Trat, trat, tra, 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 tra. Sigamos, sigamos, sigamos. Patricia Ramírez, ahí está, ahí está con nosotros siempre. ahí está, ahí está la del mero cumero David se va a poner para la ringa la ringa, la guajolotona Yadira R, ¿cómo estamos amiga? ¿cómo estamos Yadira R? ¡Oh, la linda! ¡Yadira R, está bien! ¡Ay! ¡Pero mi bebé! Choco, ya le salieron los de leche al niño ¿Por qué lo cortan mal así? Ya le salieron los de leche Vamos, una sonrisa, una sonrisa Una sonrisa close up Una sonrisa close up ¡Ay! ¡Le da pena mostrarlo! Dice, el envío Dimas, enfoca a David, por favor Dice, allá está la visita Venite para acá David Está comiendo, está comiendo Está comiendo, está comiendo Eso, miren a Bárbaro, bárbaro, piojito Tiene que comunicarse en el escrito Que le, lo que lea está A Tomasito, tienes que comunicarle En escrito, que lo lea Lo que le está preguntando Dice, bueno, bueno Hermana, ya Ahí lo vamos a hacer La nena con coleta Dice, me sé Este, hoy sí se mandó Don Pablito Don Pablito, estaba niño Estaba tiernito Hoy ya le salieron Ya le empezaron a salir Los dientes, los dientes No piensen más, no piensen más Vamos, la ringa, la ringa con nosotros ¡Reíte! ¡Reíte! ¡Reíte, papi! ¡Reíte! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! mi peluca se parece en el hermano del chavo del ocho dice cabal gracias por su like, gracias por su like gracias por estar con nosotros celebrando el día del padre gracias a Jennifer Ellinger Jennifer Martínez gracias, gracias está con Dimas El Salvador totalmente en vivo aquí está todo el equipo y unos cuantos invitados más gracias, gracias, gracias en el sábado muy alegres por cierto ahí está la Shakira la Shakira vamos a continuar con más cumbia que le parece si el pastel ahorita el pastel vamos al pastel vamos con el pastelito ahorita Dimas, esa es una placa dice Jennifer si, es una prótese dental que tiene Don Pablito no vino Robocop, ha de andar en la playa yo tengo una peluca de Elvis Presley y a lo mejor esa le llevaré hey, sería bueno Ronald, excelente creo que estoy viendo un taco sin pelón dice Oscar Marino mi peluca dice Patricia que bien ya diga saludito hermosa ponete ponete la Ronald dice Susana Almada ahí está con nosotros Susana Almada salud ahí estamos ahí estamos el pastelito Dorita encárquese Dorita el pastelito ahorita no tenemos un cuchillo vaya tal vez nos presta un cuchillo por ahí ah, bueno, bueno, excelente te quedan preparados y está y está que bueno ajá, vaya y está y un cuchillo que bueno ajá bueno, entonces en medio y los saludos dice Yanira llegó en llegó en julio dice Ronald bueno, Ronald te esperamos vamos a hacer un video si tú quieres perdón un video vamos a platicar un poco de muchas cosas si quieres si quieres y vamos a hacer uno bailando te parece felicidades Dorita dice hey, bueno para Dorita felicidades de parte de Dimas El Salvador hoy es el propio día hoy es el día del cumpleaños y gracias a mi hija que nos está celebrando el día el padre este día Jennifer gracias gracias a ella por el que que me ha regalado gracias a mi hija que yo te lo agradezco gracias y esa juiza también que lo dio también gracias a mi hija bella que me tengo que que es grande mi hija gracias 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 bueno vamos a ir Gracias. Es que lo que pasa es que como están en los combos, no sé en cuál buscarlo. Ajá, es que ahí pongo la original y me va a decir. Y los combos, ahí hay que buscar en los combos. Dorita. Gracias, Patricia, por su live. Sí, a María Marín les ponían un vestido y los ponían a bailar, la haría con Ponte, si no, lo hacían, los pijeaban, dicen, es cierto. La queremos, la queremos, la queremos. ¿En qué año? ¿Cómo es la canción? Lo que pasa es que tiene copia. No, no ganó nada. No ganó nada. No es el juicio. No ganó nada. No ganó nada. También me loaten ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Uno, muro! no lo dejamos porque nos va a salir más lo que estamos no nos va a salir más ah la otra, la cumbia un pedacito vaya a la visita, venid, venid a todos los padres, en este mes, desde el padre para todos los padres gracias, gracias, gracias tiene cópia, dice, bueno, bueno a todos los sucriptores de Don Dima en Salvador tiene los maestros también el día del maestro, también el día del maestro a los que nos han enseñado, nos han educado y también los padres y las madres son maestras en la vida saluditos para todos en ediciones Dios me los guarde a todos así que aquí estamos, verdad bueno, aprovechando acá de que ha venido David este día con nosotros vamos a hacer la entrega vamos a ver por acá hacer la entrega a David de una ayuda que le manda a mi hija Jennifer para que él pueda comprar su trajecito su trajecito para ok que por cierto, ahí va a ir usted vamos a tratar de estar ahí porque tengo un evento con Don Hipólito pero es en la mañana el desfile es de las 10 a la 1 a la tarde bueno David, te voy a entregar 50 dólares que te manda Jennifer gracias aquí está aquí está muchas gracias y pues a invertirlos ahorita me voy a buscar después de tenerla aquí me voy a buscar las cositas a chopper a chopper a chopper no mira, allá por el de Simón para arriba no, es que quiero ir a las tiendas chinas en las tiendas chinas se encuentran bastantes así con la generación más que ahorita ahí hay bastantes yo quiero una peluca yo tengo ahí una casa de colores yo tengo de colores muchas gracias ok bueno seguimos con la música o esperamos esperamos que coman un pastelito recuerden que vamos vamos a otro evento a la Plaza Libertad pero nosotros no vamos no vamos a poder asumir verdad porque ya vamos bien comidos pues sería verdad lo que otro puede lograr verdad mejor hay que dar así es que vamos a ayudar a esa gente sí las pupusas ya va a llegar ya va a llegar a las 4 de la tarde va a estar ahí en la plaza compañeros ya oyeron no vayamos a comer porque ya comimos ya vamos carlos y mejor que ya lo vamos gracias 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 bienvenida bienvenida amiga gracias por estar acá mi modo yo te quería escuchar la del cumpleaños nos dice dice si no se puede tiene copy me gusta ver a piojito siempre en los eventos así donde a él sí hay que darle un plato de comida hay que darle de comer a piojito aunque tal vez a veces no le podemos dar moneda por lo mismo que ya vimos lo que ya hemos visto con piojito entonces mejor hay que darle de comer hay que darle comidita y cualquier cosa y un dólar dos dólares no es malo pues también dárselo aunque lo va recogiendo para la novia pregúntele a piojito por la novia y que ha hecho la novia piojito trabajando trabajando mira pero la querés si te sentís bien con ella ya hablando que vale si y con ella es que te ibas a casar si ah cuando para cuando han dejado eso para el trimestre ya ya y ustedes van van recogiendo el dinerito para el día de la boda lo van guardando así te ha dicho ella si como te ha dicho que lo vaya guardando ajá o sea que vos lo que vas recogiendo se lo vas dando a ella para que ella lo guarde si ya a la novia no le tenés que dar nada de veras no piojito la novia no necesita de veras de veras tienes que ser con quien te ayuda tienes que ser mira tienes que ser tu mamá Josué saludos Josué es el amor de piojito dice Josué a lo mejor si de verdad una tacita de cajeo con algo siempre tu mamá tiene que ser primero don Dimas no sé no he visto a Betty no sabe de ella Dimas no fíjese que le tratamos de hablar y no no contestó lo más probable es que la llevaron al hospital de nuevo lo más probable es eso si correcto Dimas no esa persona es muy inconsciente quitarle el dinero es cedible dice si si la verdad es que si no eh ajá acabal Mateo Fernández Don Dimas pregúntale por Betty a piojito dice ¿has visto a Betty? ¿vos que pasas ahí en el parque has visto a Betty? no ya no la has visto no ya no se ha visto Betty la verdad ya no se ha visto a ver que se ha hecho buena estrategia piojito todo para ella dice ¿no? a ver permita estoy en la fundada si si a ver pues el compañero a lo mejor pero piojito mire pero se iban bien con la señora con la novia se iban bien te quiere mucho o sea que cuando te ve te dice hola mi amor oye mi amor no y ves con besos y es lo que te gusta te gusta te encanta bueno lo importante es que vos seas feliz si sos feliz verdad lo demás hay ver pero si trata de en lo que recoges llevarle dinerito a tu mamita a tu mamá oís la cara el dinerito que recoges es bueno que le lleves a tu mamá también algunas cositas oís porque ella es la que te te da donde vivir verdad ella es la que te lava la ropa y todo quizás va a lo mejor lo miraron besando a Betty y dicen a piojito bárbaro o sea que piojito ya la hizo ahí Ringo Ringo anduvo buscando a Betty dicen por acá Ringo era el que andaba buscando a Betty con una que te ves su cae no que te quites que te den vamos pues vamos señores vamos señores vamos señores vamos señores vamos señores vamos señores vá Ey esa es la canción en la cual se hizo famoso Jairito la suavecito buenas tardes María Olga, saludos, saludos gracias, estamos bien María Olga gracias, saludos eso con todos los power dice María Olga, que bueno ya se incorporó reinita y a compartir el centro histórico de San Juan y a don Juan le dijeron que comiera suavecito, suavecito aunque por ahí lo vemos ya como renegando que le duele le duele la encilla hay que darle su biberón don Pableto, ahí está no quiere bailar está en la estabilidad ya lo vemos es que dice que es el adorno el adorno del canal no quiere bailar no quiere, no quiere no quiere y a no, no quiere no quiere no quiere pero está como que ande en la playa mejora de la playa oa lo mejor agarró que se mueva más que se mueva ahí viene el bebé este bebé quiere su biberón ay pero mi niña mire mire agarre las mechitas no las mechitas es esas guajolotona no 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 vamos vamos seguimos la cumbia continua y eso es la loma original las otras son puras copias y 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 he comprado un rafo de todo regalado conmigo miren gente no estén hablando mal de nadie por dios ah si, aquí en una muchacha me llegó a decir que yo le robo el dinero a Carmen bloquearme a esta señora por favor esta ha de venir del otro equipo quizás bloqueámela por favor hermana que se vaya a la chingada esta señora que vaya mejor bueno, no le digo nada porque porque va a salir llorando si le digo algo porque yo ya me conoce ya me conoce entonces a esta señora Angélica Zamora vaya a misa mejor vaya a misa de esta señora que crees que que feo que se vaya que se vaya fuera afuera 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 de aquí que fue la misma afuera de aquí la cabra, usted siempre, exacto. Aquí son la gente pobre, a ver. Saluditos a todos aquí, besitos. Aquí hay gente que de veras, o sea, se gana la vida y pues aquí mi abuelo, o sea, está haciendo lo mayor para que esta gente venga a disfrutar aquí entre todos y nos permitamos estar aquí todos y pues nada, gente, aquí nadie es más que nadie, aquí todos somos iguales. ¡Bloqueen a Alexis Sosa, por favor! ¡Bloqueen a Alexis Sosa, por favor! Así es que Alexis, estoy donde tú quieras, lo podemos ver, nos podemos romper la madre. Eso sí te lo digo, pero solo, dándonos riata, con gana, no dé con picianadas a Alexis. Ya lo ayudaron. Estelita Smith, saludos, saludos. Estelita Smith, bendiciones, Jordan, saludos. Bueno, bueno, hermana, está bien, está bien, ver a entrar a molestar a Alexis. Sí, dice a mí que me vale que Angélica sea su pareja, a mí me vale madre eso, Alexis. Ella es la que ha entrado a ofendernos, yo a ella. Yo nada le he dicho a esa señora. No acaso esos malos comentarios, dime a ustedes, está en la cima, en el canal de ustedes. Bueno, gracias, gracias. Hasta el 10 de las 3, a las 4, a las 4, a las 4, a las 4. Pero ya nos vamos porque ya terminó el tiempo. ¡Apuro mamá, bailemos, bailemos, vamos mejor, bailemos! Llega la pachanga, ignoren la basura, dice que tiran los palos de al... Bueno, México, Puebla, es cierto, tiene razón. Es en sus likes. Ignoren a esas personas ya que tienen hostilidad en sus espíritus. Recuerden, el karma está a causa, el efecto, bendiciones. Gracias, Juliana, gracias, Juliana. Pará. Pará. ¡Suscríbete! ¡Alexi no puede dar comentarios ya! ¡Ni se viene! ¡Bueno! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico es! Bueno y el apóstol sobrador nos mandaron hoy pues. Sí! Bueno. El que recibe bendiciones se lo gana. Es que el apóstol dice que le duelen los dientes. Las vencillas no le duelen. Los dientes. No le duelen las patas tampoco. Bueno señores, nos vamos a quedar hasta acá, por lo mismo que por el tiempo. Muchísimas gracias por el almuerzo que vi yo, la luna. Jennifer. Gracias, gracias, bendiciones. Vamos a quedar hasta acá porque nos cobraron, ya nos cobraron el local. Prácticamente en la cuenta me lo cobraron, pero bueno, no hay problema. Bueno, bueno, vamos. Vámonos. Vámonos. Katy era otra Alexi, no lo vi que viniera. Dice, no, que no hagas caso papá Dima, son gente fracasada. Dice, y le da coraje el éxito ajeno. Es cierto, es cierto. Sí, Jesús Rodríguez, es cierto. No, porque me controlé, no porque le hubiera dicho hasta de lo que iba a morir. No, lo que pasa es que, voy a decir algo, discúlpeme que me entrometa, bueno. Que la gente como ya vio que uno te sacó, ahora ya todos quieren andar haciendo eso. Y eso es porque como que ya están como en equipo para decírtelo. Como vieron que te enojaron. Eso es como que te están agarrando esa forma de decirte esa situación. Saben que mejor es. De sacar a tu mamá. Porque ya se pusieron de acuerdo y como viste, vieron que ahí te dieron. Ahí se están poniendo todos de acuerdo a hacerlo. Y qué mala onda porque eso no se hace. Cabal, cabal, bueno. Desde Hollywood te apreciamos, dimos corazón. Gracias a todos, gracias a todos mis niños. Besitos, saludos. Y qué mal de la gente que se está poniendo de acuerdo para hacer eso y seguir sacando. Y más no saben, o sea, cómo mi abuelo se ha sacrificado por este canal. Ha hecho de todo para poder lograr el éxito que tiene. Y creo que la gente le está tomando este coraje que ven que mi abuelo tiene éxito. Y ve que tiene bastantes bailarinas de su lado. Y pues eso no, o sea, no tiene nada que ver. O sea, él se los ha ganado por su propio, por su forma de ser, por sus propios méritos. Porque él sí apoya de verdad. Y la verdad es que me siento mal que vengan personas a sacarle la mamá a mi abuelo. Cuando mi bisabuela ya está tranquila, descansando y qué feo. No, la verdad. No, pero yo no hay toque, no hay toque, no hay toque. Hay que dejemos a esas personas que a ellos se les duplica. Lo digo por experiencia, porque hace poco nos sacaron el baño. Sí, hay que ignorarlos, mi gente. Ignoren, ignoren. Es que sí están dolidos, están dolidos que ven el éxito de mi papá. Mi papá Quiracio no está teniendo éxito, ven que tiene bastantes aquí a bastantes bailarines de su lado. ¿Qué no darían los demás youtubers por andar con los bailarines que mi papá tiene ahorita a andar grabando con ellos? O sea, vamos al punto cabal que es. Y sin mencionar nombres, porque aquí se sabe que hay bastantes canales que le llevan así, odio a mi abuelo y qué feo, qué mala onda. Pero mi abuelo va a seguir creciendo y con ustedes gente bella que lo apoyan, él va a seguir más adelante, él va a seguir ahí dándolo todo y siendo mejor cada día. Él siempre es día tras día, él va a crecer y es un punto a su favor. Él se merece lo mejor. Así que gente, ya van a ver. Dios está con él y si Dios está con él, ¿quién contra él? Así es la palabra. Y miren, aquí tiene sus éxitos, miren. Con esta gente verdadera mi abuelo se conforma, miren. Estos son sus bailarines, las personas con las que él siempre está. Miren, esto, esto es. Gracias aquí a todos por siempre estar apoyando a mi abuelo, gracias, gracias, gracias. Gracias por siempre estar aquí, gracias por venir, gracias por acompañar a mi abuelo, gracias por no soltarle la mano, gracias por siempre estar ahí con él, apoyándolo en todo. Gracias. Correcto, correcto. Y estamos siempre renunciando también a las personas que están conectadas al canal de los Rimas El Salvador. Muchísimas bendiciones para todos. Él se ha ganado sus seguidores por su trabajo diario, como dice una seguidora María Marín aquí. Y Maxi Puebla aquí. Todos sabemos que mi abuelo ha crecido este canal. Si ustedes supieran cuántos años tiene. Bajarle el audio. No, pero no soles. Si ustedes supieran cuántos años tiene él de llevar este canal y lo ha sacado adelante. Lo ha sacado adelante. Este canal es súper antiguo. O sea, él tiene bastante de llevar este canal y lo ha sacado adelante. Así que... Lo que esa gente que se mete a bañar el canal, esa gente no nos interesa ni nos importa. No importa, la verdad que... No suman ni restan, es la verdad. Aquí venimos gente que de verdad nosotros venimos apoyando. Saben cómo es el cero y a la izquierda es peor. Y aquí hay amor, aquí hay tranquilidad. Y aquí hay...